¿Tenía unos diitas de nacido yo? Bueno, ya tenía algunos añitos, la verdad. Dijitas, dice. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? El salmista escribió y dijo, entren por sus puertas con acciones de gracia. Y luego dijo a sus atrios con alabanza. Es que dependiendo del agradecimiento que usted tenga en su corazón, a esa medida va a ser la alabanza para Dios. Mire, con solo el hecho de haber despertado en este día, un nuevo día que Dios nos da. ¿Otros murieron ayer? ¿Otros están en cuidados intensivos en una clínica privada? ¿O en un hospital público? Pero usted y yo estamos aquí con salud y con fuerza para decirle al Señor, digno eres de recibir la gloria. Denle fuerte ese aplauso, esas palmas al Señor. En lo más reciente que hemos escrito, la producción número 13, que Dios nos permite escribir y grabar, estando en un ayuno como familia, estábamos en este día, nos tocaba estudiar la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 5, perdón. Y hay en ese capítulo una riqueza, yo le aconsejo que lo lea en su casa. Porque dice ahí que un ángel pregonaba en el cielo diciendo ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice la Biblia que Juan lloraba, porque ninguno era digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra de abrir el libro. Pero en medio de ese llanto de Juan, un anciano se le acerca y le dice Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Le traigo buenas noticias, ya alguien venció la enfermedad que puede estar pasando usted ahora, o la crisis, alguien la clavó en la cruz del Calvario. Él venció, Él venció, Él venció en la cruz. ¡Oh! ¡Aleluya! Y Él es digno de recibir toda la alabanza. Allí el Espíritu me dice, levántate y escribe, porque te daré un canto que exaltará mi nombre en las naciones. Allí nació esta alabanza que queremos compartir con usted hoy. Digno eres. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir a la gloria y honra, Señor. Alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, eres de recibir la gloria. El imperio, el dominio, la majestad y el señorillo. El gran yo soy es su nombre El gran yo soy está aquí Su nombre es sobre todo un hombre Y así le adoramos a ti Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Al que está sentado en el trono Al cordero sea el honor Al que está sentado en el trono Digno eres de recibir Por siempre Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Alabanza y adoración Digno eres de recibir Digno eres de recibir Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y obra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y honra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres de recibir Toda la gloria y honra Señor Digno eres de recibir Alabanza y adoración Digno eres, digno eres Señor El Cordero que fue inmolado es digno De tomar las riquezas, la sabiduría El poder, el imperio, el dominio La majestad y el señorillo Por los siglos de los siglos Digno es el Cordero que fue inmolado Y con su sangre nos ha redimido Para tu honra y tu gloria Eres digno de que usted se ponga de pie En esta noche y que le ponga sus manos Al cielo y levante su voz Diciéndole eres digno Señor Eres digno, eres digno de toda gloria Eres digno de toda alabanza Eres digno Señor Eres digno, eres digno de que te sirvile Eres digno Papá Eres digno de toda gloria Eres digno de que te sirvile Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Así como está, dígalo con nosotros. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres de recibir alabanza y adoración. Digno eres el Cordero. Digno eres el Cordero. Aleluya. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, imperio, dominio, majestad y señorío. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse un momento. Gloria a Dios.